Amor bonito en camino, estamos muy felices porque muy pronto tendremos con nosotros a un nuevo y pequeñito ser acompañándonos en casa y queríamos compartir esta inmensa alegría con todos ustedes. Bienvenidos a Aquí Pues. De esta manera el hijo de Federico Salazar Sebastián anunció que tendrá su primer bebé. ¡Ay el amor! Todo ocurrió el último fin de semana en redes sociales, aunque el primero en postear esta noticia fue el suegro del hijo de Federico. Queridos amigos, quiero compartir con ustedes que mi hija Lisa Infante y su pareja Sebastián Salazar Núñez han decidido hacerme abuelo este año. Les deseo muchas bendiciones en esta hermosa experiencia. Aunque no fue el único emocionado por esa nueva etapa, ya que la madre de Sebastián también se mostró bastante feliz con esta noticia. Sí, esperando con mucho amor a mi nieto, nieta. Soy la abuela más feliz del mundo. Toda la felicidad para ustedes, hijo de mi vida. Los quiero. Por su parte, el futuro papá no se quiso quedar atrás y posteó las primeras imágenes de su retoño. Amor bonito en camino. Estamos muy felices porque muy pronto tendremos con nosotros a un nuevo y pequeñito ser acompañándonos en casa. Y queríamos compartir esta inmensa alegría con todos ustedes. Baby hamburgers in the making. De inmediato, amigos y seguidores empezaron a dejarle varios comentarios deseándole lo mejor al futuro papá. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Sebas! ¡Felicidades, Sebas! ¡Felicidades! Pero, ¿quién es la nuera de Federico Salazar? Pues Lisa Infante. Es una joven peruana con ascendencia alemana, con quien además se cree engendró a su hijo o hija en la ciudad de Hamburgo. No lo sabía, no lo sabía. Y es que, curiosamente, el expresentador de Cuarto Poder escribió en su cuenta de Instagram. Baby hamburgers in the making. Bebé hamburgés en proceso. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Recordemos que el hijo de Federico Salazar tuvo una fugaz aparición en el noticiero Cuarto Poder, en donde compartió micros con Tatiana Alemán, luego de la salida de Sol Carreño y Augusto Thorndike. Cabe señalar que hasta el momento Federico Salazar no se ha pronunciado sobre este tema. ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? Si te gustó el video no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!